Bueno, os voy a presentar una demo del videojuego de Oul que hemos ido desarrollando Benny Wuttner, Mariana Torres y Germán Reina. Tenemos la pantalla de inicio por aquí. Y aparecemos en el hall principal de los sirvientes. Parece que hay ahí como una campana activada. En emergencia burguesa en el comedor. Vamos para allá. Pasamos de la zona de los sirvientes a... Digamos a la zona donde habitan ya los nobles. Estamos en el comedor y parece que pasa algo por aquí. Qué desastre. Hay que ponerlo en la mesa. Necesito un coffeepot en Rusia y comida para hacer los paraponeses. Habrá que echar un vistazo a ver. Vamos para abajo a ver. Algo al búho, a tome. Y ha aparecido por aquí otra persona. Vamos a ver qué es. Aquí está Kofi Pooch Rosen. Está probablemente durmiendo en el ático. Vamos para arriba a ver si está por ahí. Subimos otra vez. Pará, tío. Pará, tío. Subimos otra vez. Parece que este está cerrado. Creo que por ahí. Por ahí para arriba. Vamos por las habitaciones de los sirvientes. Vale, pero en el otro lado tienes. Vale, aquí parece que sí. Bastardo. Tenés que poner la mesa. Perdón, señor. Necesitamos comida primero. Vale, aquí lo tengo ya en el inventario. Parece que solo me hace falta ya la comida para poder poner la mesa. A ver, hay que ir a la cocina. A ver... A ver qué nos dan por ahí. Vamos a ver. No, no, no Así que para que haya alguien enfadado Vamos a ver que pasa Che, necesitamos Comida sabrosa No puedo cocinar sin especias Necesito pimienta Debería chequear el libro de cuentas A la despensa Y pedir pimienta Vale Vamos a la despensa a ver A ver donde está el libro de cuentas Vale, aquí Coge el libro de cuentas Y manda a pedir pimienta Vale, ya tenemos la pimienta en el inventario Vamos a ver el cocinero otra vez A ver si ya puedo cocinar Hora de cocinar Parece que se ha puesto contento Y ya tengo la comida en el inventario Y vale, estos parece que se han puesto también A trabajar ya Vale, vamos ahora al comedor otra vez A ver si A ver si ya se puede solucionar el problema Señores y señoras La comida está lista Que aproveche Y fin Fin del juego Y fin del gameplay